Guadil, 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 Guadil Quizás la luna sea buena compañera Luna, 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 luna. Quizás se acrede con mi corazón. Hasta que salga un sol. Un poco distraído. A la mañana, un poco distraído. Un poco distraído. Del calor. Del calor. Ese héroe se derrite. Deite, deite, deite. La ciudad. Entre sombras. Entre sombras. Entre sombras. Deite, deite, deite. Deite, deite. Deite, deite. Deite, deite. Deite, deite. Deite, deite. 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 Deite.